Abierto hasta las dos, con Paloma Arranz. Bueno, pues mira, nos vamos a comunicar de ahí, dígame qué pareja más maja tenemos aquí. Míralos, mis niños. Un aplauso, por favor, para los Antílopes. Porque nos hemos colado en su laboratorio aquí desde el Teatro Cofirizalca. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido al laboratorio. Es un honor contar con este compañero de carreteras cuántas veces hemos coincidido para arriba, para abajo, ¿verdad? Hoy en nuestro laboratorio nos hemos centrado en tu proyecto Dual, Duos, y lo que vamos a hacer es sugerirte más duos. No nos cansamos, queremos más, queremos más duos. Si algún día vuelves a grabar las canciones, te vamos a sugerir personas a las que le van al pelo según los títulos, ¿vale? No es un cuestionario, es... No, no, no. No, no, que vosotros podáis... Vamos a hacerlo, de hecho, te vamos a proponer directamente y lo vamos a hacer desde la Radio Fórmula, del Abierto hasta las 2, que no es otra que Cadena Dual, ¿verdad? Vamos a cantar. Cadena Dual. Conectamos con nuestro... Adelante, con esa música fuerte. Efectivamente, compañero, vamos a reformular los duetos de este disco por si algún día los grabas, compañero. Vamos a enumerarlos en este pedazo de ranking. Vamos a hacer lo del top 10 y tú juegas con el dedito. Vale, tú, sube y va, pepa, sube y va, pepa. El número 10, por ejemplo, con el director de Matutano España, esas bolsas de patatas, que en los anuncios parece que vienen repletas, pero después... Pues, con ese podrías grabar Eres Aire. Eso es. Seguimos con este pedazo de super ranking en el número 9, con Pedro Sánchez. Esto pensé que nunca lo diría. La canción sería Quiero que vuelvas. En el número 8, con la pantoja recién salida de su época oscura, podríamos grabar, por ejemplo, Volver a Empezar. Y a lo mejor aparecía el hijo y decía, y yo, y yo quiero grabar la de y yo. En el número 7, con alguien que haya hecho un pantallazo de algo y lo haya metido por error en el grupo de WhatsApp equivocado. Cosas que no quise decirte. ¡Oh, cómo sube! En el número 6, con Amarna Miller, famosa actriz porno conocida. A mí me la ha contado. Podríamos grabar Fiera. O incluso si ella nos preguntara si puede colaborar en el disco, Miguel. Si ella te preguntara si puede colaborar en el disco, pues le diríamos, sí, después de darte, amor. En el número 5. Con algún directivo de compañía eléctrica. Sí, o alguno de estos es un juego de maestro, alguno de estos de las puertas giratorias. Bueno. Solo luz. En el número 4 del Top 10, con la persona que sobrevivió a un Bla Blacar con Ortega Cano, podíamos grabar. Tuvimos suerte. Y esto se va poniendo ya como a mí me gusta, porque entramos en las tres últimas, en el número 3, con Antoine Griezmann. Esto va por los atléticos. ¡Quédate! Que como se vaya, madre mía, está jodido. En el número 2, con alguien a quien le va como el anillo al dedo, por lo mucho que ha aguantado y la paciencia que ha tenido nuestra reina Sofía, podría grabar demasiado buena. Y ahora sí, lo hacemos juntos. En el número 1. Vamos allá. Este tornillo lo tengo bien cogido. En el número 1, con Rajoy, después de hablar por teléfono en inglés con Donald Trump. ¡Tiemblo! Aunque, aunque también, Rajoy, después de hablar en inglés con Donald Trump, podía grabar. Podía grabar también, me inventaré. También. Incluso, ya verás. Y hasta aquí nuestra sección. Ya está aquí. La historia de Antilocas. ¡Cadena dual! Abierto hasta las 2, con Paloma Arrán. ¡Qué chulito, qué guay, qué pop! Nos vamos a colar de nuevo, os parece, con el laboratorio de los Antílopes, en ese gran laboratorio, que piden ese aplauso espontáneo. Lo dan, lo dan. Bien, seguimos, en esta segunda parte del laboratorio, seguimos buscándole salida a los temas de Fonambulista. Y hemos pensado en presentar algunos de los temas del disco para campañas publicitarias, tío. Porque hoy estás aquí arriba y otro día no se sabe. Hay que pensar, hay que pensar. Pensar al futuro. Hay que darle salida al futuro, a los temas y a todo eso. Igual que esta es la canción, por ejemplo, para la Vuelta Ciclista. Puede haber una canción de estas que se escojan, por ejemplo, para causas solidarias, como ayudar contra el hambre en alguna parte. O ayudar, otra causa solidaria, ¿no? Ayudar después de algún desastre natural en algún sitio también. Una cancioncita que ayude. O desastre del tipo de, para recaudar, por ejemplo, dinero para un domador para Froilán también. Ese chico indomable al que los padres no pueden aguantar, ni con cuatro guardaespaldas. Bien, y vamos a decir, vamos a enumerar una serie de campañas que creemos que pueden ser interesantes para reivindicarse. Luchamos contra una serie de injusticias. Nos solidarizamos con la gente. Haremos lo posible por levantar el ánimo de la sociedad. O sea, con campañas en contra de... Campaña en contra de los 30 segundos y volvemos... De todas las cadenas. De Antenatria, por ejemplo. De todas las cadenas. Una campaña en contra de las tías que se hacen el periodo barroco en una sola uña. Por ejemplo. Campañas en contra de las páginas tipo Mr. Wonderful. Todo es chupi de colores y arcoiris y unicornios. Déjame tener mi puto día de mierda en paz, joder. O campañas en contra de los catálogos de bicicletas con modelos agarrando la bici. Por favor, quitar esos modelos que están ahí, ¿sabéis? Ya hay tecnología suficiente para que la bici se sostenga sola y queda un plano precioso. No, esa persona que sale. Es verdad. Eso es fabelos. Campaña en contra de la gente que te llama en el momento para comprobar que le has dado bien el número. Eso me parece una grosería. Es una grosería. Si te lo estoy dando, lo estoy dando. Que no era, no es mi culpa. Una grosería a la altura de cuando estás en la caja y pagas y la tía te pasa lo de a ver si el billete es falso. ¿Qué te hace? Es verdad. Y ahora te devuelve ya el cambio. Y te devuelve el billete. Pues la última vez hice y esto, probad hacerlo, cogí y cogí el cambio y me di un billete de 10 euros y digo, pasa este también, bonito. No vaya a ser, claro, claro, pasa el tuyo. O voy a tener que ir yo ahora con maquinita de esas por las calles. Sí, sí, sí. Más campañas. Una campaña en contra de ese entrenador personal de YouTube que hace ejercicio sonriendo. Venga ya. Venga ya. Que gana quien te crea. Sí, podréis fortalecer. Y estoy yo ahí en el lomao, en el sofá. Eso es imposible. Campañas en contra de la publicidad engañosa. Libre de grasas o 50% menos de grasa. Cuidado con esto. Ahora todo es sin grasa. Nuevo jamón sin grasa. Nuevo tocino sin grasa. Venga, que será el siguiente. Decino like. Panceta like. Garbanzo con panceta cero. Nuevo sea Ibiza sin grasa. Pues va a llegar muy lejos. Seguimos. Campaña en contra de más sagas de 50 sombras de Grey. Por favor, ya está bien. Ya está bien. No necesitamos la trilogía, de verdad. Ya calentamos la vida. Esto global. Campañas de supervivencia en la jungla. Eso está muy visto. Campañas de supervivencia en la jungla que ahora hay muchos programas, pero ¿cuándo un programa de supervivencia en la ciudad? ¿Cuándo? Un manual de primeros auxilios para saber qué hacer en caso de que las cosas salgan bien. Campaña en contra de las apps, de las aplicaciones con notificaciones. Por favor, ya está bien de inventar apps con notificaciones. Van a terminar las farmacias vendiendo parches antinotificaciones. Los humanos tenemos un límite de notificaciones al cabo del día. Por favor, ya está bien. Ya está bien. Por favor. Campaña en contra de los shorts. Campaña. Atención a esto. Campaña de tráfico de la DGT. Son el mayor número de causas de accidentes en primavera. Está la distracción con el móvil y los shorts. ¡Chorts! Cuidado con eso. Campaña en contra de las equipaciones de estas que venden la gente que sale a correr, que se ponen las equipaciones colores florecentes, rosa florecente, amarillo florecente, azul florecente. Que van corriendo, bueno, corriendo. Que se les ve por la noche. Van intentando hacer ejercicio y hay insectos que han tenido ataques epilépticos ya. Campaña en contra de la gente que mira a qué hora estabas en línea para echártelo en cara a la mínima. O si no, los que te dejan en visto. Te dejan visto y no te contestan. Pero lo ha visto. Visto, pero lo ha visto. Lo ha visto. Está llegado. Bien. Campaña en contra de los jefes de los bares que desde que ven Chicote les hablan mal a los empleados. Se han comprado unas chaquetitas de colores. Unas chaquetitas que van andando por el bar. Un bar normal. No quiero decir de mala muerte, pero un barecillo. Y ellos se han comprado unas chaquetitas de colores que llevan un miro. Parecen un miro. Son un chueca en sí mismos. Campañas en contra de la publicidad de solteras en tu ciudad cuando intentas ver una peli. Que te asaltan 20. A mí me está pasando últimamente. Yo me pregunto siempre si eso le pasa a los famosos. Es decir, a Clinton le pasa becarias en tu ciudad. O a Donald Trump le pasa mariachis en tu ciudad. O al Papa, monaguillos en tu ciudad. Más campañas. Campaña en contra... No, esta no. Campaña en contra del sofá de Risto Mejide. O a favor de su extinción, ¿no? También. A favor de la extinción del programa. Sí, por favor. Bien, y termino con esto. Campaña en contra de las distracciones tontas de la gente. Es importante estar bien concentrados en lo que hacemos. Que ahora con tanta tecnología hay mucho mamoneo. Y os voy a contar un caso, y con esto termino el laboratorio, de esto que tenía varias ventanas abiertas y estaba con una página de solteros, por lo que sea, estaba yo buscando el amor en algunos rincones de la red. Y apañaba un viaje al mismo tiempo en otra ventanita para ver a una tía mía que tengo en Monsters, que hacía tiempo que no lo veía. Entonces, me distraje con el móvil y al regresar a la conversación, me puse a hablar en Blablacar pensando que estaba hablando con la chica soltera que acababa de conocer. Y ella me ponía, como habrás podido comprobar, tengo buenas puntuaciones. Bueno, ¿dónde te recojo? Y me quedé así, claro, yo con el rollo dije, ¿no crees que vas un poco deprisa? Ella me dijo, bueno, intentaré ir a un ritmo normal para que estéis a gusto todos. Y le dije, ¿estéis? ¿Todos? Dice ella, sí, vienen dos chicas más y un chico. Son 25 euros. Yo, pensando para mí, digo, ostias, 25 euros, bueno, un día es un día, ¿qué coño? Yo llevo una botella de vino, si hace falta se pone, que no se diga. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo lo tienes, nena? Y ella me dijo, amplio, no sé, a la gente le suele gustar, ¿vas muy cargado? Y le dije yo, bueno, cargado, una cosa normal, pero depende también de cómo tú suelas hacerlo. Y me dice ella, bueno, puedes meterlo todo atrás, no creo que haya problema. ¡No, se quita, señoraca! ¡Ay, campañas a favor o en contra del laboratorio! Ahí, los antílopes, campañas. Abierto hasta las 2. Con Paloma Aranz.